Sí, Henry, dime. ¿Qué pasa, Frankie? ¿Dónde andas? ¿Cómo que dónde ando? ¿Dónde siempre? Donde siempre estoy yo, yo estoy en el hotel de siempre. ¿Tú no puedes estar en el hotel porque yo estoy aquí? Ah, pues nada, es que salí a dar una vueltecita por la playa, como vi que no llegaba, digo, pues nada, ahora voy para allá. Vale, 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 pues nada, no te demores mucho que voy a estar aquí esperándote. Ah, no te preocupes, que ahora voy para allá, venga, nada, estoy ahí. Venga, vale, te veo ahora, chao, chao. Hasta ahora, chao. Mi niña bella, cosita loca, llegó el momento de besar tu boca, tan iluminada, con esa dulzura, robarte un beso es una locura. Es decirte quiero, es muy poca cosa, te regalo el alma, mi niña preciosa, eres tú mi reina, y por eso grito, a los cuatro vientos yo te necesito. Si pudiera regalarte la luna yo pagaría, y adornarla con estrellas, solo para ti mi vida, porque tú eres como el mar, bien repleta de corales, y que de mi corazón. Niña, tú tienes la llave, sabes que me vuelves loco, y soy solo para ti, y te uno yo mi reina. Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir, te lo juro yo mi reina. Mi niña bella, cosita loca, llegó el momento de besar tu boca, tan iluminada, con esa dulzura, robarte un beso es una locura. Es decirte quiero, es muy poca cosa, te regalo el alma, mi niña preciosa, eres tú mi reina, y por eso grito, a los cuatro vientos yo te necesito. Que suena esa bachata, mami, tú sabes, me es, bachata, sensual, científico. Mi niña bella, cosita loca, llegó el momento de besar tu boca, tan iluminada, con esa dulzura, robarte un beso es una locura. Es decirte quiero, es muy poca cosa, te regalo el alma, mi niña preciosa, eres tú mi reina, y por eso grito, a los cuatro vientos yo te necesito.